Música Ser policía es un honor, nos brinda la oportunidad de servir a la comunidad Ser mujer policía nos permite demostrar que no somos el sexo débil Tener el valor de enfrentar situaciones que pongan en riesgo la integridad de un ciudadano Ser policía es una profesión de valor, honor, servicio y protección a nuestra comunidad y crecimiento laboral Música Escríbete a CACAP